Esta vez quería hacer una serie corta explicando la historia de un viejo y un tanque, pero sobre todo quería divertirme dibujándola. La intención era esta, sin embargo el tanque resultó mucho más difícil de dibujar de lo que pensaba y como para variar me empeñé en dibujarlo todo yo solo. Al final acabé arrepintiéndome de haber tenido aquella idea. No suele ser lo habitual en mí, pero esta vez tenía la historia totalmente estructurada hasta el final y por lo tanto no podía realizar ningún cambio, así que yo mismo me metí de lleno en el infierno. Publicado en Shonen Jump semanal en los números 23 al 36, 37 del 2000. Akira Toriyama Akira Toriyama presenta Sandland Capítulo 1 La partida Déjame jugar a mí, espera un momento. ¡Hey! ¡Ahí están! ¿Ah? Vale ¡Arre! 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 ¡Vamos allá, Gremlin! ¡De acuerdo! ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué, qué, qué son estos? ¡Son, son monstruos! ¡No pares! ¡Mierda! Muy bien, nos llevamos el agua. ¡Me has hecho daño, imbécil! ¡Arriba! ¡Qué daño! ¡Tonto! ¡A los muchos se les tira agua bendita! ¡Socorro! ¡Uron! ¡Sí! Lo siento a los monstruos japoneses el agua bendita, no nos hacen nada. ¡Maldita sea! No protesten, tan solo hemos cogido un poquito. No ha estado mal, pero en lugar de robar un poco aquí y otro poco allá, ¿por qué no vamos y nos apoderamos del manantial del rey? Si no esperamos a que haya más seres humanos, acabarán extinguiéndose. Y si no hay seres humanos, los monstruos nos aburriremos soberanamente. ¿Qué pasa, príncipe? ¿Qué haces? ¡Es agua! ¡Te la doy! ¡Llévatela! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Esto es el fin! ¡El príncipe de los diablos dándole agua a un ser humano! ¡Tranquilo! ¡Ya se lo haré pasar mal cuando sea mayor! ¡Es lo último! ¡Los monstruos no debemos hacer buenas obras! ¡Ey! ¡Les hemos traído agua! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Príncipe babosa muerto! ¿Eh? Por lo visto se quedó dormida bajo el sol y... ¡Oh no! ¿En qué se ha convertido el mundo? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¡Monstruos hechos para el mundo de las tinieblas! ¡Bajo estos rayos del sol terriblemente deslumbrantes! Les voy a explicar. Hace unos 50 años, el necio comportamiento de los hombres y una serie de catástrofes naturales hicieron que la tierra quedara reducida a esta especie de desierto. Los pocos hombres que quedaron no aprendieron la lección y siguieron con sus guerras. Cuando parecía que las cosas se habían apaciguado, el único río que había, que era la vida de este desierto, se secó. ¡Oh no! Entonces... Seguimos sin tener esperanzas de lluvia y se prevé que el número de muertos vaya aumentando. Escuchen ahora el mensaje del rey. Queridos ciudadanos, como sé que lo están pasando muy mal debido a la extrema sequía que estamos padeciendo últimamente, yo, movido por mi buen corazón, voy a bajar el precio del agua durante un periodo de tiempo. A partir de ahora la botella de 500 mil, que valía mil yenes, valdrá solo 900. Todo el agua estaba controlada por un rey avaricioso que poseía el único manantial y solo pensaba en llenarse el bolsillo. ¡Me pone furioso! ¡Un ser humano! ¡Soy el alguacil de una ciudad cercana! ¡Me llamo Rao! ¡He venido a pedirles ayuda, señores monstruos! ¿Hay alguien importante a quien pueda exponer mi propuesta? Un alguacil humano necesita coraje para venir hasta aquí. ¿Tú eres el líder? El jefe máximo es el señor Satán, rey de los diablos, pero a ti no te recibirá. Yo soy Belzebú, el príncipe de los diablos. Dime qué quieres. Voy a ir al grano. Quiero que ustedes me ayuden a buscar la fuente fantástica. ¿La fuente fantástica? ¿Qué es eso? Estoy seguro de que esa fuente existe en alguna parte del desierto. ¿Qué hay una fuente en este desierto? ¡Je! ¡Nunca he oído hablar de ella! ¿Qué te hace pensar eso? ¿Sabe lo que es un pizón acuático? Es un pájaro que se alimenta de pececillos de agua dulce. Y cada año, en la época de la cría, vuelve a su nido en las peñas que hay al norte del desierto. ¿Lo sabía Steve? No, no tenía ni idea. ¿Pero qué tiene que ver con...? Ayer vi volar unos pizones acuáticos. Y no es la primera vez que los veo. Pasan cada año en esta época. Vienen del sur del desierto. Esto me hace pensar que en algún punto del sur hay una fuente de agua dulce en la que viven esos pececillos de los que se alimentan. No solo mi ciudad. Todo el país sufre sequía. Y ustedes, señores, también. El viaje hacia el sur del desierto es un viaje lleno de peligros. Nosotros los humanos solos no llegaríamos ni a la mitad del camino. Por eso quisiera que algunos de sus monstruos más fuertes me acompañaran. Si por un milagro encontráramos la fuente, ¿los humanos y los monstruos compartiríamos el agua? Naturalmente. Si quieren, pueden incluso quedarse a vivir en la fuente. Nosotros nos conformaríamos con tener agua regularmente. ¿Esto ha sido idea tuya o de los mensajeros del rey? He elaborado el plan yo solo. Precisamente porque el rey es un patán que solo piensa en su propio beneficio, tenemos que intentar encontrar la fuente nosotros mismos. La idea no está mal, pero a nosotros robando el agua no nos falta. Los hombres pez que están estresados porque no pueden nadar se alegrarían mucho. Yo no veo bien que hagamos algo con los hombres. Pero le daríamos una buena lección al rey que se enriquece con el agua. Yo creo que es demasiado peligroso. Si quieren también les puedo dar esto. Es muy valiosa porque es la única Playstation que ha quedado después de la catástrofe. ¡Increíble! ¡Mira! ¡Una Playstation 6! ¡Y tiene soft! ¡Dragon Quest 8! Voy a preguntárselo al señor Satán. ¡Pourr pointedle así! ¿Entendré un foie though? ¡Ee, Papa! Lo he oído todo. ¡Ayúdale! ¡Nos conviene a nosotros también! ¡Ese ser humano parece defiar! Y a ti te servirá de entrenamiento. ¡Sí señor! Pero, cuando regreses sano y salvo, solo jugarás con esa máquina una hora al día, en una habitación bien iluminada y sin acercarte demasiado a la pantalla. De acuerdo. ¡Tengo permiso! Uf. Vamos con eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cabemos? Como llevamos equipaje, como máximo dos. Pues yo ir, pero es que yo debo ir. Oye, pero es que no puedes ir. Oye, pero es que no puedes ir. Oye, pero es que no quiero ir. Quizás me gustaría ir. Oye, yo también. ¿Por qué yo? ¡Yo no tengo fuerza! Pero sabes muchas cosas, y robas muy bien. He traído comida, combustible y un poco de agua. De lo demás, mantas, etcétera, que se encargue cada uno. Vale. Ok. Oh, no. Pongan los equipajes sobre este asiento. Suban. Príncipe, ¿no sería mejor que las gárgolas, los fantasmas o los monstruos que saben volar fueran en un salto y encontraran la fuente? Esos están muy desentrenados últimamente. No podrían. Deja de quejarte y sube de una vez. Tienes razón. Se me ha resignado, hombre. Tengan cuidado con el agua bendita. Si la cosa se pone fea, los llamaré por espiritismo. Así que estén preparados. Y no jueguen con la Playstation hasta que yo llegue. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Sí! No sé, pero es emocionante, ¿verdad? No. Nada. Nada de nada. En absoluto. Para nada. Para mí no. ¡Cállate, Tief! ¡Ya basta! Por cierto, tío. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos? Llámame Rao. Si todo va bien, unos cinco días. ¡Qué aburrimiento! Déjame conducir un poco. ¡No, príncipe! ¡No toques estas máquinas de los hombres! A ver, esto es el embrague, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? Suelta el freno y aprieta despacio el acelerador que hay a la derecha. Es muy fácil porque es automático. ¡Woohoo! Intenta evitar los baches. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! No corras tanto, se calentará el motor. Príncipe, déjeme conducir a mí también. ¿Por qué? Antes no estabas de acuerdo. Solo un poquito. No. No sea egoísta, príncipe. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es una pasada! ¡Ey, corres demasiado! ¡Cuidado! Déjame a mí, Tief. Ya has estado mucho rato. No. Antes usted estuvo conduciendo mucho más rato. ¡Mentiroso! Juro por el rey de los diablos que no miento. Aquel agujero. ¡Cuidado, Celana! ¿Y? ¡Buuuuuuh! 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 ¡El dragón siempre ya es! ¡Nos devorará! Este ni yo lo puedo vencer. ¿Qué estás haciendo? ¡Dale más gas! ¡Nos alcanzará! ¡Ya está a tope! ¡Mierda! ¡El coche pesa demasiado! ¡Buuuuuh! ¡Buuuuuuh! ¡Tendremos que hacer esto! ¡Así, así, corre! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Has visto qué habilidad, príncipe? Solo has corrido recto hacia adelante. Ya hemos perdido la comida, el combustible y el agua. ¡Oh, no! Fin del capítulo 1 Fin del capítulo 2 Entonces, se weirdo de el que pruebas No quedes los mejores No quedes los mejores ¿Y lo que bien, r Scale? No quedes los últimos Policía Absibile